Ahí están los primos, pues aplausos para los primos. ¿Qué es Isabel? ¿Qué es Isabel? ¿Señor? 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 ¿Dónde está mi mejor amigo, señor José? ¿Patriarca? ¿Señor? 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 ¡Solid! Dua, cedo. ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. No, 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 no. Todo se lo dejo al señor Fidencio. Se lo dejo a la señora Agustina. Híjole, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un huracán que me dieron, por favor, un huracán. Y me tambien sabía que lo iba a hacer, surtout por mucho que lo iba a hacer. Y me decía, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Este pues? ¿No le dieron todas las cosas? ¿Es muy bien? ¿Eso es muy bien? Bueno, esto es así. ¿Y el qué te dieron, si tú no te dieron que te dieron en tus manos, ¿viste? ¿En qué te dieron? ¿No? ¿Viste en el qué te dieron? sobrino ahora sí, ahí es donde entran los famosos ahí donde dice ¿cómo te dice? eso 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 es que bonito que se saludan así de familia eso eso así lo bailan los primos los hombres y los crudos aplauso 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 y 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay, al! ¡Favor! ¡ PALRASO! Esos aplausos para los brindos. Saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises y lloré. Y aquella amaneciendo y a la noche el día no rió. Levantarte mañana y aquella amaneció. Quisiera ser solecito para entrar por Torretana. Y darte los buenos días, atacar tu voz en su cara. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un Pedro. Para venir y a cantar por la música del cielo. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises y lloré. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises y lloré. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises y lloré. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises y lloré. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises. Y en la fila del bautismo cantaron los ruises. Estuvo품� book. Tenemos que ir con la fila del bautismo. Para bajar la張za de peso. Laarloza de bautismo. En el bautismo estudiando el bautismo. Suscribete al motor deוve. Le vamos a contar a la de tres también a la tía para que me mueran su pajémito. Se volvió a prender. Se volvió a prender. Apáguelo tío, apáguelo. Eso. Eso va a ser otro 100 años más. Eso. ¡Mira la de tres! Eso. De uno. Un segundo. Un segundo. Solo aún. Falta que aún es tarde. De nada. A la de una, a la de dos y a la de tres. A la de una, a la de dos y a la de tres. A la de una, a la de una, a la de tres. A la de una, a la de tres. A la de dos y a la de tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias mamá! ¡Gracias al cielo! ¡Que aún no tengo para cantarte! ¡Le pido a Dios! ¡Que te guarde mil años! ¡Y que nunca estés ausente! ¡He visto tus oírvagas y tantas lágrimas! ¡Y nunca cambia tu manera de amar! ¡No existe la frasa perfecta en este mundo! ¡Y desarrollas mi amor que tiene! ¡Nada más! Gracias mamá, gracias al cielo que aún me tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años y que no estés ausente Gracias mamá, gracias al cielo que aún me tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años y que no estés ausente Gracias mamá, que Dios siempre te guarde, te cuide, por siempre, gracias Gracias mamá, gracias al cielo que aún me tengo para cantarte Le pido a Dios que te guarde mil años y que no estés ausente Gracias mamá Gracias mamá ¿Dónde la vida? Tantos años trabajaba solo para dar más puro día con día Sé que me amas, aunque casi no lo decís Sé que me extraña, tus abrazos me lo dicen Sé que te sienten muy vacíos si no eres dos Ay, me disculpas, llámame, lo confesó Sé que te sientes orgullosa de tu hijo porque es un sueño logró No quiero llorar, pero te está llorando cuando tú no estás, papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios de tener que conmigo una eternidad Prefiero agradecer porque respetando por ser un hombre de bien Te mando un ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que sirve para nacer Te disculpas, pero yo ya no aparte Papá Yo sé que no he sido el mejor hijo para ti Pero te extraño cuando no estás Y solo le pido a Dios que te guarde por muchos años más Si te extrañas mucho a mi abuela se te nota, se te nota en tu mirar Cambiaste mucho desde que ella ya no está También le extraño, lo puedes imaginar Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas tus abrazos me lo dices Sé que te sientes muy vacío, lleno de esto Ay, me disculpas, llámame, lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo porque es un sueño logró No quiero llorar, pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo te da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Te quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien Te quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien Te quiero agradecer por quererme tanto, por ser un hombre de bien Adiós Adiós Eres alojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!